Buenos días, saludarlas y mandarles un saludo a todos los radioescuchas, televidentes y bueno, ganamos aquí la presentación de la doctora Maguiester Domínguez al evento de reconocimiento a la doctora Rocío Rivas y a nosotros en lo personal nos da mucho gusto que se hagan este tipo de reconocimientos a personas tan importantes y que han hecho mucho por el deporte aquí en Reynosa. ¿En qué se va a tratar este deporte? ¿Atletismo? Atletismo, voleibol, carreras, todo lo que es el atletismo. ¿Habrá algunos premios para estos jóvenes? Así es, debe haber premios para cada uno de ellos en las diferentes disciplinas. ¿Es importante impulsar el deporte? Claro, claro, y me queda bien claro que uno de los ejes rectores del municipio, el plan de desarrollo municipal que preside la doctora Magui, va a ser importantísimo el apoyo al deporte y de hecho ya lo estamos viendo con este tipo de eventos. Acabamos hace 10 días de inaugurar los segundos Juegos Magisteriales, entonces creo que va a ser de mucha importancia el apoyo al deporte. ¿Cuántas escuelas participan? Actualmente la vez pasada eran alrededor de 8 o 10 secundarias. ¿Y en esta ocasión? En esta ocasión son alrededor de las mismas, de las mismas secundarias y prepas. ¿Es importante, como le reiteraban, pulsar al talento deportivo que se tiene aquí en Reynosa? No, ya a nivel profesional tenemos atletas que han salido de Reynosa en béisbol, fútbol.